¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 4 Antes de comenzar este video quiero decirles que anteriormente he subido un video llamado Mi primera vez en Blackout, así es, anteriormente subí un video jugando el Blackout El modo de juego de Black Ops 4 por primera vez Así que si no lo has visto pues te lo dejo aquí en la descripción Y al final pues del video te lo dejo en pantalla para que solamente le des click Y te vayas directamente a ver ese video Lo subí un poco tarde y tal vez no muchos de ustedes lo vieron Así que si no te has enterado que subí anteriormente un video jugando el modo de juego de Blackout Pues aquí te lo dejo en la descripción y al final de este video Y también quiero comentarles que después de que se suba este video Más tarde por la noche voy a subir otro video El cual es un video de multijugador, ya no va a ser de zombies Si no es un video de multijugador para que ustedes lo vean Y estén al pendiente que a las 7 del día de hoy voy a subir otro video Así que el día de hoy pues voy a subir hasta 2 videos O sea esperemos que también el día de mañana podamos subir otros 2 videos Si es que no pues solamente vamos a poder subir uno Así que para que estén más al pendiente del canal ya que vamos a estar más activos Y yo les pediría que se suscribieran Y para los que están suscritos pues que activaran la campanita Si es que no la tienen activada para que les llegue una notificación Cada vez que suba un video Así que en verdad espero que les guste el video Y nos vemos en el siguiente video Y bienvenidos chicos a mi primera partida en Blob the Dead Mi primera vez jugando lo que es los zombies de Black Ops 4 Aunque sinceramente esta no es la primera vez que veo lo que son los zombies Anteriormente pues obviamente he visto videos o transmisiones en vivo de varios youtubers jugando este mapa Y bueno chicos pues en verdad esta es mi primera vez yo jugando lo que son los zombies de Blob the Dead Y vamos el día de hoy a hacernos alguna... a llegar a rondas altas más o menos Ok matamos a este Ok lo quería matar a cuchillo Sinceramente como les comentaba yo no soy muy bueno jugando a este modo de juego de zombies Pero pues es el modo de juego el cual destaca o ha siempre destacado en los juegos de Trajars O en los zombies de los Black Ops Y bueno vamos a irnos por aquí vamos a irnos de este lado Como les comentaba este mapa es lo mismo que Mob the Dead Pero pues ha habido muchísimos cambios con este mapa Es como una remasterización pero parte de la historia Sinceramente pues es por eso que ha cambiado lo que es el mapa Aunque no me quiero enrollar mucho comentándoles eso Porque sinceramente no sé casi mucho de la historia Aunque me gustaría completar lo que es el easter egg de este mapa Y bueno no es que me gustaría sino lo vamos a completar en este canal el easter egg de este mapa Pero pues primero antes de ver el easter egg pues me tengo que ver lo que es un video completo De toda la historia de lo que es los zombies y todo eso Y bueno aquí estamos juntando puntillos para poder abrir lo que es las puertas Y bueno tenemos muchísimos cambios O sea en este mapa ya no en este juego ya no existe lo que es el journal Ya no existe lo que son las bebidas normales que anterior Y los chicles tampoco ya no existen sino existe lo que es el elixir Y bueno chicos pues vamos a abrir lo que es la puerta y vamos a ver en donde está la caja El objetivo de este video pues va a ser sobrevivir un par de rondas en este mapa Así que para que no esperen que vaya a ser lo que es el easter egg o los primeros pasos Porque sinceramente no me acuerdo la verdad Pero bueno vamos a sobrevivir un poco Matamos a este A este lo mato a cuchillo Ok ok viene otro Los quiero matar a cuchillo para que me den bastantes puntos Ok lo tengo en normal la dificultad del juego No la tengo en Ok aquí me está Aquí me regalaron 500 puntos Y bueno antes de matar a todos los zombies Pues vamos a abrir lo que es la puerta y vamos a tirar de caja A ver si es que me sale un arma muy buena Sinceramente donde está la caja Ok está aquí abajo Abrimos esta puerta Y nos vamos directamente a la caja Este video pues es como Se podría decir como Primero jugando antes de hacer el easter egg Porque pues tal vez Ya debí haber Pude haber hecho algún paso del easter egg o algo así Me toca un sniper O sea para comenzar me toca un sniper Pero bueno o sea Luego le vamos a sacar provecho Vamos a activar lo que es la energía Y la energía Ok Creo que esta es la energía Ok si Esta es la energía Ok creo que ya pueden servir lo que es este Las bebidas Y bueno 4000 Ala O sea puede 4000 Y no se que bebida sea Creo que es el Queer Revive Como les he comentado Las bebidas han cambiado Ya no se llaman igual Ya no tienen O sea ya no son lo mismo Pero sinceramente No les sabría decir porque Pues no ha jugado Es mi primera vez jugando Y sinceramente no se De que va cada bebida Y bueno pueden ver que el mapa es Impresionante O sea me gusta bastante el mapa Pero bueno Vamos a tratar de El Takeo El Takeo Que es mi personaje Favorito Del Black Ops 3 Zombies O sea la verdad Era mi personaje Me gustaba mucho Estar con este personaje Porque pues se ponía a hablar Y hablar Ok lo hemos matado Quiero matarlo más Cuchillo Para que me den más Puntos Y vamos a ver Si es que En este video Podemos abrir Algunas zonas O sea abrir Más zonas del mapa Para poder explorarlo más Y como les comentaba Pues este no va a ser El único video de zombies Que voy a traer al canal Si no vamos a traer Haciendo el easter egg Vamos a traer Muchísimo contenido Vamos a traer Bastante contenido De zombies chicos Pero como les comentaba Yo me voy a enfocar Más al multijugador Pero hay un poquillo El contenido del zombies Como lo que es el easter egg Y trayendo bastantes cosas Pues la verdad Es que no estarían mal Para tener más actividad Al canal Y bueno Este No sé que me ha tocado Que me toque Carpintero Para que me dé Para que me dé Algunos puntos Y ha cambiado La voz del Del Demonio O tipo ese Que siempre Hacía las voces Cuando nos tocaban Bonificaciones Pues ya les han cambiado Vamos a ver Si nos toca Un buen arma O sea Ok Me toca La Spitfire Ok La Spitfire Puede ser buena Para los zombies Parece mala Vesper este arma Que Que un arma nueva O sea Parece mucho Se parece muchísimo A la Vesper Más en su mira Pero bueno Vamos a abrir aquí chicos Vamos a ver si es que Podemos abrir Más zonas Ok Este zombie Se está tardando Bastante en llegar Creo que lo podemos Matar aquí Y bueno Si ya se ha activado Lo que es El lobo Ok Ya se ha activado El perro El perro Es un Pensando Ok Alimentamos Al perro Lo vamos alimentando Para ver si es que Nos puede dar El tomahawk Pero sinceramente No se en donde Estaría el tomahawk Lo más seguro Es que yo creo Que esté en el mismo Lugar que En Moth The Dead Pero bueno Vamos a Vamos a alimentar A los perros Y vamos a esperar A los zombies Ok Están saliendo Muchísimos zombies De este lado Así que voy a tratar De darle la vuelta Y a matarlos Con la Speedfire Ok Es una zona Muy amplia Y pues tal vez Se nos puede hacer Muy fácil Se nos puede hacer Fácil aquí Hacer Alguna bola Ok Ok Ya me he encerrado Uy Nos vamos por aquí Ok Estamos alimentando Al perro Ok Matamos a este Nos venimos por aquí Pero bueno Uy 2000 puntos Vamos a tratar De hacer headshot Uy No mancillarás Más este lugar Mi camisa Es otro asunto Vamos a juntar Los 2000 puntillos Para poder abrir La puerta Ok Ya hemos juntado Los 2000 puntillos Y nos venimos aquí Esta zona es nueva No mames Es la misma zona He hecho como un círculo O sea No No puede ser Aquí ha de ser Ok Abrí la pasarela ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mames No mames Uy Pensé que había muerto No Tengo Tengo vidas Tengo vidas No puede ser No sabía Aquí le damos vueltas Aquí le damos vueltas Uh Otra vez estoy vivo Otra vez estoy vivo No puede ser Yo pensé que me iban a matar ¿Qué rayos Con este pasillo? Te lo juro Salen bastantes zombies Un perro No puede ser No puede ser Y bueno chicos Pues yo en verdad Espero les haya gustado Mi primera partida Esta es mi primera partida O mi primera vez Jugando este mapa En verdad Si me he visto bastante Noob En este juego Pues es obvio Porque pues es mi primera partida Y les digo chicos Que vamos a traer más Como les comentaba Vamos a traer mucho contenido De este modo de juego Vamos a traer bastante contenido De zombies De Black Ops 4 No solamente de este mapa Sino de Voyage of Despair Creo que se llama el otro mapa Y del mapa 19 Sinceramente chicos Vamos a traer muchísimo contenido Del Black Ops 4 En zombies Pero pues como les comentaba También nos vamos a enfocar Mucho más En el multijugador Y como les comento chicos Vamos a traer mucho contenido De zombies Sinceramente pensé Que no me iban a gustar Los zombies Del Black Ops 4 Porque sinceramente Yo no soy muy fan De este modo de juego Pero pues me han gustado mucho Y sinceramente Voy a traer mucho más contenido Si es que ustedes Apoyan más este video Voy a tratar de traer Más contenido de zombies Así que chicos En verdad espero Les haya gustado muchísimo Lo que es este video De ser así Por favor dejar un like Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!